Hola chicos, bienvenidos de nuevo y hoy estamos por primera vez en Animal Crossing Pocket Camp y pues bueno, ya tengo varios invitados en la parcela y ahora iba a seguir, pero antes quería deciros mi clave de amigo, tenía otro juego, otro Animal Crossing Pocket Camp, pero ese me lo borré y empecé con este así que a los que tenía agregados en esa, que me agreguen en esta y pues bueno, a ver, mirad, esta es mi clave de amigo 1099-5612-382 y pues está ahí en la pantalla para que me agreguéis en Animal Crossing Pocket Camp y si no escucháis el juego bien es porque el grabador que tengo ahora, como Movice me fallaba pues el grabador que tengo ahora, pues graba mucho más el sonido de la pantalla de dentro que la de fuera entonces con muy poca voz que tengo se escucha más y espero que ahora no se escuche había grabado la creación de mi personaje pero no se me escuchaba con el sonido del juego entonces no lo subiré y pues, a ver, un momento vengan, vamos a coger las cosas estas las recompensas de canela venga y vamos a reclamarlas en el buzón y pues ya está y pues bueno, este vídeo solo era para informaros de que tenía Animal Crossing Pocket Camp y pues ahora no haremos ninguna aventura ni nada solo era para informaros y acabo de empezar porque mirad mi nivel y también era para que me agregarais y pues nada chicos, siento que sea tan cortito pero es que solo era para eso ya seguirás con nuestra aventura otro día y pues nada chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado ya sabéis que os podéis suscribir y darle a like y pues nada chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!